Hola a todos, estamos acá en el día de XC con la señorita Katy en las super funderas de la antena. Después de un poco mojado, después de haber pasado la trampa acuática, donde casi me muero. Hoy día andamos con una bici dura, así que vamos a hacer una monta. En el día de XC, en el día de XC, en el día de la mañana, tengo un poquito con barro. ¿También tiene botón bajo? Sí. Saludos ya. No te sigo. La huele del barro. Se va a bajar como era. Ay, con el barro, sí. Un poco rofaloso. Ah, no, perdón. Un poco, no. Ah, está muy rofaloso. El neumático, acá, 2.2 atrás y con un 2.4 adelante que tiene un poquito de huella. Vamos a esperar a la señorita Katy. ¿Pero qué quieres que haga? Primera vez que bajo a... Mira cómo está. Ya, veamos los neumáticos de la señorita Katy. Mira. Se lo agarre. Bueno, después de reclamar, o sea, después de escuchar los reclamas de la señorita Katy que dice que sus neumáticos no se agarran. Vamos a seguir. Te voy a pedir pistas, si te pillo. Y seguimos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver, está re faloso, pero... ¿Se puede andar? No me acuerdo como era, pero yo dije que era en alguna parte, aquí en el tronco, ahí está. Bueno, esta es la segunda parte del vídeo, este es Cher Attack, ¿segúntate? Este es un celular de alguien que se ha caído, con toda la confianza que me puede dar un jabón de ruedas traseras y unos frenos de 30 minutos. Quien sabe, el otro Pressador se ha caído que también va en ese caso. La gente se ha caído en este lado. Quien sabe, la gente se ha caído y se ha caído en este lado, qué número seniors, le hay que ver el rapado con losarcores que me versus sus장님úpâces. ¿Tengo miedo? Esta línea Esta línea está como bien No, casi Bueno, este es... Yo creo que este es de menos la gana Ahora va entretenido No entiendo, ¿cómo puede haber gente que le gusta andar en rique de agua? ¡Fijal! ¡Fijal! ¿Qué te pasó? Uy, ¿estaba el medio en la huella? Sí No, pero no se nota que lo haya pasado a pisar porque no tiene barro Qué lindo ¿Pero cacháis sus ojos? Sí A lo mejor está durmiendo con lo pasamos a despertar No, no lo creo A ver, deja tocarlo No, no creo ¿Ya sabes qué? Es como que tuviera como funciviti Es ciego Es ciego Ya, déjalo donde haya solcito Y donde no lo vean otros pájaros No sé si porque estaba ahí al medio Tienen que haber caído de algún lado ¿En serio no podí bajar de aquí hasta abajo? Pero intentalo por lo menos No, tú te caíste dos veces Vamos a despedir este video Agradecer a nuestros patrocinadores A el señor Shimano Que inventó la excelente patacera Al señor Punky Que inventó esta galleta Al señor Dani Salado Queremos también mandar su saludo al señor Suntur Que va a estar en su isla de Islas Caimán Disfrutando de todo el dinero que No sé si Ya he ganado con la Super Series XC Así que ahora me saqué los Waltz y me caigo O sea, ya me caí pero Esta no te evitaerte No fue tan chistoso que El scriber de otra día me dijo Ay, Waltz que ordinaria estos Waltz Un bicicleta Un bicicleta Me acordé de esa parte donde sintió tu bicicleta No quedó grabado Ah, pero están las fotos Estaban las fotos pero No, de verdad era como un metro hacia abajo Era como un metro hacia abajo